Bueno, buenas tardes a todos. Como él me ha presentado, soy Maite Álvarez. Soy product owner de los proyectos de Big Data Cliente que se desarrollan dentro del Grupo Día. Me acompañan hoy mi compañero Sao Lu, que es responsable de ciencia de datos del Grupo Día, y Guillermo Fernández, científico de datos de nuestro partner tecnológico, que es Next Technologies, y con el que venimos colaborando desde hace ya algunos años en este proyecto y en otros muchos con mucho éxito. Agradeceros a todos que hayáis venido esta tarde. Quería, bueno, aparte de agradecer a mis compañeros por todos estos meses trabajando en este proyecto, agradecer también a otros compañeros de otros departamentos que realmente han sido importantísimos para poner en producción el proyecto que ahora mismo os vamos a contar. Y no quería dejar de dar las gracias y esta oportunidad para dar las gracias a estos compañeros y otros que han formado parte del equipo y que ya no están, que ha sido un placer trabajar con todos ellos. Dicho esto, lo que os vamos a contar, para poner un poco en contexto el proyecto que os vamos a contar hoy, me gustaría dar unas pinceladas sobre qué es Día y el Grupo Día. Yo creo que Día, todos lo conocéis, pero por si acaso, Día es una empresa especializada en la distribución de alimentación, de productos del hogar y de cuidado personal que está presente en España, en Portugal, en Brasil y Argentina, que opera a través de 6.100 tiendas, se tiene 6.100 puntos de venta actualmente, con 21 almacenes y más de 43.000 empleados. En 2018, el año pasado, sus ventas brutas bajo enseña fueron de más de 9.000 millones de euros. Y en España, opera a través de tres negocios o enseñas, que son Día, con sus formatos Día Market y Día Maxi, que son los más conocidos, pero también los supermercados La Plaza, que están especializados en proximidad, con un alto rango de productos, con una gran oferta, y Clarel, especializada en el consumo en productos de cuidado personal. Dentro del Grupo Día, ya hace muchos años, 20 años, más de 20 años, para ser exactos, se creó el Club Día. El Club Día lleva utilizando 20 años los datos para ofrecer una propuesta de valor diferencial para sus clientes. Los datos han sido la base de la estrategia del club y de cómo fidelizamos a los clientes. Al final, no sé si conocéis el Club Día, pero el Club Día, al final, lo que hacemos es, bueno, el cliente que quiere formar parte del club, se le dan unas tarjetas de forma gratuita, que en el momento que empieza a usar, empezamos a entender cuáles son sus hábitos de consumo, cuáles son sus preferencias, con qué frecuencia nos visita, qué nos compra, y eso nos permite, de alguna forma, entender esas preferencias, esos hábitos de consumo, y generar un grado de vinculación mayor con el cliente, y poderle ofrecer cosas que a ese cliente sabemos que le interesan. Creo que el éxito de este programa, que como comentaba, lleva muchísimos, ya más de 20 años, creo que se ha basado, bajo mi punto de vista, en una estrategia que es win-win-win, donde aporta valor para el cliente, por lo que os he comentado, porque realmente obtiene unas ventajas exclusivas de forma inmediata, que son personalizadas para él mismo, además, bueno, pues de otras herramientas que le permiten disfrutar de esos cupones de forma digital, como es la del Club Día, que puedo acceder a mis tickets de compra, a mi histórico de compras, y bueno, y una tarjeta de pago final día. Con lo cual creemos que desde el punto de vista del cliente siempre le aportamos valor, pero también aporta valor para Día, porque al final es una fuente de información muy relevante para nosotros, y lo que nos permite de alguna forma es desarrollar surtido, entender las tendencias del mercado, pues entender al final cómo nos compran nuestros consumidores, el cambio en los hábitos de consumo. Y al final podemos tener también una mejora en nuestra competitividad de precios, y al final desarrollar las ventas, que también es algo que realmente para nosotros es muy relevante, que es una de las estrategias del programa de fidelización. Pero también desde el punto de vista del proveedor, que muchas veces financia estas promociones, también es una estrategia ganadora para él, porque de alguna forma es una fuente de información de sus categorías, de con qué frecuencia se compran, cuándo se compran, en qué momento, y le permite hacer un marketing personalizado, que muchas veces es más rentable que un mass market, o sea, que un folleto que va a todo el mundo. El poder personalizar esas ofertas, al final también es muy ventajoso para el proveedor. Esto le permite desarrollar las ventas, y al final también es un canal para dar visibilidad a sus innovaciones, que muchas veces para los proveedores no es fácil encontrar esos canales donde realmente dar esa visibilidad. Dicho esto, una de las principales ventajas del Club Día que obtienen los clientes son los cupones de descuento, que son cupones exclusivos, inmediatos y que están personalizados. O sea, cada cliente tiene una serie de cupones de ofertas mensuales que son diferenciales y diferentes para ellos, que están basados en su consumo. Muchos están basados en cosas que los clientes ya compran, pero muchos otros lo completamos con productos que no están comprando. ¿Por qué? Porque al final queremos generar esa novedad, o sea, el crear diversidad que sea un poco diferente, y para nosotros también nos ayuda a desarrollar esas categorías de producto que esos clientes no están comprando. Y bueno, ahí un poco, aquí es donde se engloba el sistema de recomendación que os vamos a contar hoy, porque entendimos que realmente la tecnología de hoy en día nos daba unas herramientas y unas capacidades que antes no teníamos, y podíamos dar como una llave de tuerca más en esa personalización. Mientras que estábamos haciendo quizá basado en segmentos, mucha personalización basada en segmentos de clientes, el llevarlo a uno a uno. Yo creo que ahí era donde identificamos que podíamos mejorar. Entonces, ¿por qué un sistema de recomendación en día? O sea, ¿por qué surge esta necesidad? ¿Por qué se nos ocurre desarrollar un proyecto como este? Al final yo creo que es importante entender cuáles son los tres ejes, los tres ejes que realmente, ¿por qué los cupones desarrollan la venta para un retail? Al final desarrollan la venta porque por el hecho de tener un cupón, un cliente, va a haber más clientes que lo compren, o sea, por el hecho de tener un cupón voy a ir para aprovechar la oferta y va a haber más clientes que compren esos productos. Incremento las testas, cuando voy compro más unidades y además voy más veces a comprar. Y al final esos son los tres ejes que nos desarrollan la venta. Para eso, como os comentaba, ofrecemos a los clientes cupones de cosas que compran, muchas de ellas son de cosas que ellas compran, pero también nos gusta ofrecerles cosas que no compran. Y sobre estas cosas que no compran es donde realmente se asienta este sistema de recomendación. Y como os comentaba, la tecnología nos permitía dar una vuelta de tuerca más en esa personalización y pensábamos que podíamos ser más efectivos en esta parte de nuestro sistema de fidelización. Al final lo que buscábamos era una mayor efectividad en la selección. Teníamos como una doble perspectiva y aquí hay una novedad. Es decir, no solo necesitábamos para un producto encontrar los clientes que más fueran afines a ese producto, para promocionar ese producto en sí, sino que para un cliente queríamos encontrar cuáles eran los productos que podían ser más relevantes para él. Y de alguna forma, eso era lo que era bastante también novedoso, encontrar un modelo que nos permitiera dar respuesta a esa necesidad de negocio. ¿Qué requisitos debía cumplir? Pues bueno, uno de lo que acabo de comentar. Para un artículo, obtener la propensión de compra de todos los clientes a dicho artículo. Y en otra dimensión, para un cliente, obtener la propensión de compra de todos los artículos. Para nosotros era muy importante que se pudiera ordenar. Es decir, nosotros ya veníamos trabajando con reglas de asociación de productos, donde al final estableces que clientes que compran unos determinados productos, pero no están comprando el que quieres promocionar, al final estableces unas reglas de asociación y te permitía, pues de alguna forma, dirigirte a clientes más propensos. Pero aquí queríamos dar un paso más y decir, si yo, en base al presupuesto que puedo invertir en promoción, puedo dirigirme a 10.000 clientes, pues quiero obtener los 10.000 clientes que sean más propensos a ese cupón. Y entonces, para nosotros era muy importante que se pudieran ordenar. Y deberíamos obtener un scoring para todos los clientes y todos los artículos. O sea, no bastaba el decir, bueno, al final yo voy a obtener un scoring para 10.000 clientes, para 15.000. Pero quizá a veces hacemos promociones que son muy masivas, donde queremos ofrecer ese cupón a 100.000, a 200.000 o a un millón de clientes. Entonces, para nosotros era muy importante también que existiera un ranking de todos esos, para todos los clientes y en la otra perspectiva, para todos los artículos y los clientes. ¿Qué otras cosas eran muy importantes desde el punto de vista de negocio? Pues que no requisiese una caracterización muy compleja de artículos porque no la teníamos. O sea, nosotros tenemos una caracterización de artículos, pero no era lo suficientemente desarrollada o compleja como para que nos permitiera escoger un modelo basado en esas categorizaciones. Entonces, eso para nosotros también era una premisa desde el punto de vista de negocio. Queríamos obtener una recomendación no solo para Díaz, sino también lo queríamos para La Plaza y para Clarel, para todos los negocios con los que operamos. Que nos permitiera también, importante, una vez integrado el modelo, obtener de forma automatizada a esos clientes. Es decir, se debía de integrar con nuestra aplicación de fidelización, que es OnPremise, y de alguna forma que cuando yo seleccionase para un artículo, ¿qué clientes quiero? 10.000 clientes que sean más propensos, que me los devolviese de una forma automatizada, arranqueada, para que nosotros pudiéramos asignarle ese cupón, esa oferta. Y luego era muy importante también entender la volumetría que íbamos a manejar, porque al final estamos hablando de matrices de 7 millones y medio de clientes, incluso a veces más, con más de 30.000 artículos. Entonces, al final es una volumetría muy grande y desde el inicio era una cosa que teníamos que tener en cuenta. Y luego, muy importante también, que parece una cosa muy sencilla, pero fue una de las cosas quizá bastante compleja también, entender que al final todo el scoring de esos artículos queríamos poder agregarlo, porque al final un cupón es un grupo de artículos. Normalmente no hacemos un cupón de un solo artículo, sino que es un grupo de artículos de una gama de productos. Y lo mismo con los códigos de oferta en los folletos. Entonces, que eso se pudiera agregar también era una cosa muy importante. Entonces, con los requisitos del negocio, pues esta fue la solución técnica. Bueno, entonces, ¿cómo lo hicimos? Pero antes de entrar en cómo lo hicimos, poner un poco de contexto. Si bien es verdad que los sistemas de recomendación vienen usándose hace varios años, incluso los usamos en nuestra vida digital a diario, están los que conocemos o los casos de éxito más sonoros, están más relacionados al mundo del e-commerce, al mundo del streaming, al mundo online, al mundo de la vida digital. Bueno, nombrar Netflix, un caso clásico de éxito, el sistema de recomendación detrás de Amazon. Y aunque, como dije antes, interactuamos con ellos a diario, en realidad alguna vez nos hemos preguntado qué es un sistema de recomendación. Entonces, un sistema de recomendación es un algoritmo o un modelo matemático que busca o cuyo objetivo es predecir la preferencia de un artículo por un cliente, o la preferencia que un cliente va a tener por un artículo. Desde el principio, generalmente se diseña para que logre al menos cuatro objetivos. Relevancia, novedad, sorpresa y diversidad. Relevancia, el objetivo más obvio, o sea, lo que el sistema recomienda tiene que ser relevante para el cliente, o que tiene que ser importante para el cliente, tiene que haber necesidad por el artículo. Pero no solo relevancia, novedad. Uno de los principales objetivos de un sistema de recomendación es llevarte a consumir productos que no estás consumiendo, aunque sean novedosos para ti, que sean nuevos. Pero también sorpresa. Sorpresa. Un producto que no has consumido no necesariamente es sorprendente para ti. El ejemplo que muchas veces pongo es los asiduos a leer Harry Potter. Si tú has leído Harry Potter, una serie que tiene siete, ocho libros, no recuerdo, si has leído el uno y el dos, es verdad, no has leído el tres, pero si el sistema solo te recomienda que leas el tres, es novedoso, pero no es sorprendente, o sea, es una recomendación casi trivial. Y luego la diversidad. Por muy definido que tenga el gusto de un cliente, de un determinado cliente, en un nicho, si el sistema se enfoca en dar recomendaciones solo en ese nicho, llegará un punto donde las recomendaciones serán inservibles o serán tomadas como trivial. Entonces, cuando comenzamos el proyecto, aparte de entender, aparte no, el primer paso es entender los objetivos de negocio que Maite ya explicó, pues uno de los siguientes pasos es escoger, bueno, basado en estos objetivos de negocio, qué algoritmos o qué familias de algoritmos o modelos podemos utilizar. Existen muchas clasificaciones de modelos. En la literatura, esta es una de ellas, quizás es la más clásica, la más utilizada, que divide los algoritmos en métodos core o métodos principales y métodos derivados de estos métodos principales. Dentro de los métodos principales tenemos dos grandes familias. Las familias de algoritmos de filtro basado en contenido y la familia de filtros colaborativos. Uno de los aspectos que Maite mencionó en los requerimientos del proyecto es, y no solo que lo mencioné en los requerimientos, sino que nos los dijo desde el día uno, es no podemos basar el modelo o el sistema en información muy categorizada, muy segmentada de los productos, en este caso del surtido del supermercado. ¿Por qué? Porque no está disponible. O sea, no tenemos una base de datos donde nos diga exactamente con un tag este producto es saludable, aquel es procesado, etc. Con lo cual, descartamos de primera mano los algoritmos basados en contenido. Entonces, nos enfocamos en algoritmos de filtro colaborativo, por la razón que acabo de mencionar y por una segunda razón muy importante, y es que los algoritmos de filtro colaborativo, a diferencia de los basados en contenido, relacionan las dos dimensiones. Relacionan la dimensión cliente con la dimensión artículo, que es otro de los requerimientos de negocio. Y dentro de estos algoritmos basados en filtros colaborativos, nos enfocamos en algoritmos basados en Machine Learning. ¿Por qué? Porque los filtros colaborativos, en general, lo que hacen es buscar o detectar patrones que hay en la información que genera esas interacciones entre clientes y artículos. Como otro de los requerimientos de negocio es poder rankear todos los artículos y todos los clientes necesitábamos un sistema que respondiera a esa información para absolutamente toda la matriz de entrada. Entonces, al escoger filtros colaborativos, en general, ¿qué hace un filtro colaborativo? Busca información o busca relación en dos dimensiones, como he mencionado, la dimensión usuario y la dimensión cliente. Aquí menciono una tercera dimensión que nosotros en particular no la estamos utilizando, pero que se podría inyectar en el modelo, que es la dimensión del contexto. La dimensión del contexto es, aparte de la información de interacción entre usuarios y artículos, también puedo inyectar contexto en el modelo, en el sistema, que le diga, por ejemplo, que le dé información de que estamos en verano, entonces los artículos asociados al verano, la crema solar, la nevera, etc., pues serán priorizados por encima de artículos de Navidad, por ejemplo, en ese momento, etc. Nuestro sistema está basado no en información de contexto, sino en información de usuarios y clientes. Específicamente, esto es una visión de muy, muy alto nivel de nuestro sistema, pero todo parte, como está en este esquema, de los datos. De todos los datos que hay en día, que lleva día recolectando durante años, pues las tres entidades principales que utilizamos en el sistema son clientes, tiques y artículos. Los clientes, la información de los clientes, de los artículos, y los tiques que nos dan la información de la interacción entre esos clientes y esos artículos, o sea, qué artículos ha comprado cada quien. Con esta información armamos una matriz de entrada, que una dimensión tiene los clientes, la otra dimensión tiene los artículos, y la matriz se rellena con información de la interacción. Si la interacción más sencilla es información implícita de qué clientes han comprado qué artículos, pues era una matriz, nos podríamos extraer como una matriz de unos y espacios en blanco, donde los unos es, las posiciones donde el cliente ha comprado artículos. Se le puede inyectar otro tipo de información, como la frecuencia en vez de uno, como cuántas veces lo ha comprado, la cantidad, qué cantidad de artículos ha comprado, etc. Podemos inferir o intuir que esto es una matriz bastante sparse, porque, como ella mencionó, son millones de clientes por miles de artículos, donde cada cliente probablemente, en el mejor de los casos, habrá comprado unos pocos cientos de artículos, con lo cual es una matriz bastante vacía, por llamarlo de alguna manera. Esta matriz es lo que el algoritmo intenta rellenar. El algoritmo, nosotros estamos usando Machine Learning, específicamente factorización de matrices, trata de descomponer esta matriz para rellenarla y predecir los huecos, o sea, predecir un score que va asociado al valor, a la interacción cliente-artículo que no se ha dado. Y cuando esta matriz está rellena, pues tenemos el, no tenemos el producto final, pero tenemos la base del producto final, que es una matriz de información, que nos da la información en las dos dimensiones. Para un cliente, como está en el ejemplo ahí, puedo tener un ranking ordenado de todos sus artículos, pero también para un artículo puedo tener un ranking ordenado de todos los clientes, desde el cliente más propenso a ese artículo hasta el menos propenso. Y para ello nos basamos, como ha dicho Saul, en la factorización matricial. Para quien no lo conozca, simplemente es una descomposición de matrices. Una descomposición de la matriz inicial que tenemos de clientes y artículos, en otras dos, que van a ser clientes y lo que denominamos factores latentes, y artículos y esos mismos factores latentes. Entonces, esta descomposición de matrices lo que nos permite es hacer una reducción dimensional. Y el objetivo, al final, es tratar de reproducir la matriz inicial de alguna forma. Pero dices, bueno, ¿por qué te lias tanto y tratas de aprender algo que ya tienes, ya conoces la matriz inicial? Pues Andrew Ng hace un comentario bastante acertado a este respecto, y es que cuando tú tratas de aprender la función identidad, es decir, el multiplicar por uno, por esa matriz identidad, esa matriz inicial que tienes, pues que parece algo muy trivial. Pero cuando tú aplicas las restricciones, en este caso, los factores latentes que tú defines, cuántos quieres en esa descomposición, resulta que la red neuronal es capaz de descubrir estructuras interesantes en los datos. Y ahí está el quid de la cuestión. De forma bastante simplificada, esas dimensiones, o sea, esos factores latentes, lo que son, son dimensiones de características que pueden ser o no ser interpretables. Y en este caso, os hemos puesto un ejemplo muy sencillo para que se entienda de dos dimensiones interpretables, saludable, no saludable, o crudo y procesado, en el que tenemos esa distribución de artículos en ese espacio latente, con la ventaja de que, al mismo tiempo, podemos posicionar los clientes. Y de esa manera, obtener el score que te marca esa afinidad entre artículos y clientes. Y, claro, esto es a grandes rasgos cómo funciona el modelo, pero necesita la arquitectura para explotar esos resultados. Bueno, y una vez que decidimos qué modelo utilizar, qué algoritmo utilizar, pues viene la parte más divertida, ¿no? Implementarlo. Sobre todo en nuestra empresa. Estas cajas que dibujo ahí a alto nivel son los grandes bloques constructivos de nuestro sistema. Todo parte en la caja 1 de los datos, como lo he mencionado, datos de ticket, artículos y clientes. Estos datos los ingestamos todos los días en nuestro data lake, que por la simbología que estoy utilizando, podéis ver que es un data lake armado en la nube, específicamente en la de Amazon, donde los procesamos y preparamos un dataset que es la representación de esa matriz que mencioné antes. Con este dataset, Maite también mencionó que nuestro sistema de cupones funciona a nivel mensual. Entonces, una vez al mes, automáticamente, se levanta un proceso que lee ese dataset, entrena el modelo, ¿ok? Y una vez que está entrenado, pues el modelo predice el score para todas estas interacciones entre artículos y clientes. Ahora voy a saltar un denúmero para indicar que, en realidad, el sistema que lo está utilizando, que utiliza esta información, es el Club Dia. Y el Club Dia está representado ahí por el globo número 5, el bloque número 5, que es la aplicación del usuario, la aplicación de negocio, la que tiene toda la lógica de asignación de cupones. Esto está on-premise, el modelo está entrenado en la nube, así que había que hacer algo en el medio para que estos dos sistemas se pudiesen hablar. Entonces, el bloque número 4 es una arquitectura big data basada en contenedores y en el servicio patch de Amazon, que es la que atiende los requerimientos o las solicitudes de recomendaciones que le hace la aplicación. Como ya dije, esta aplicación está on-premise, así que hay que poner una pieza en el medio que haga que los dos mundos se comuniquen y esto lo implementamos con un middleware implementado en un Enterprise Service Boss, que es la que permite la comunicación, la que orquesta los mensajes que recibe de la aplicación y orquesta las respuestas que nuestro sistema de recomendación está dando. Todo esto se complementa con integración continua, con las herramientas tradicionales de integración continua, Jenkins, Dockers y nuestro repositorio de código corporativo. Ahora, uno de los principales retos de esta implementación es precisamente hacer que el mundo on-premise, basado muchas veces en sistemas legacy, se comunique de manera eficiente con las nuevas tecnologías en la nube. En este slide, lo que está remarcado, las cajas que están remarcadas en rojo son los sistemas que en nuestra empresa están on-premise y las que están marcadas en azul es todo lo que está desplegado en la nube. Otro reto importante es el manejo de los datos. También, como creo que Maite mencionó al principio, estamos hablando de una matriz de entrada de unos 7 millones de clientes, varía un poco más, un poco menos, a unos 30 y tantos mil artículos. Esto genera, cuando lo implementas en la vida real, una volumetría de aproximadamente 9 terabytes de datos. 9 terabytes de datos que todos los meses generas y que tienes que mover por toda esta arquitectura que he descrito. Ya la volumetría en sí es un reto. Un segundo reto es la complejidad y lo ruidoso de este set de datos. Como mencioné, la matriz de entrada es bastante sparse, está bastante vacía y algunas de las causas de esa característica de la matriz es, por ejemplo, de los tantos mil productos que tenemos, hay muchos productos que probablemente sean de alto margen, pero de baja penetración, que son productos de nicho. Entonces, es difícil extraer la información que puede aportar cada uno de esos productos. Otra complejidad que se agrega a nuestro modelo de negocio es que una tarjeta de fidelización no representa a una persona. Por ejemplo, en mi caso, yo soy un cliente bastante fiel de la empresa. En mi familia compramos toda la comida ahí. Entonces, mi tarjeta no me representa a mí, no representa los gustos. Cuando yo compro galletas para niños, está representando los gustos de mi hija de 4 años. Cuando compro productos de belleza, probablemente sean comprados por mi esposa, etc. Aunque el que hace la compra soy yo. Pero eso agrega complejidad, porque también hay mucha información de distintos gustos, distintos sectores de la familia, edades diferentes y todo mezclado. Luego, como en cualquier supermercado, hay productos estacionales, productos que son regionales. No es lo mismo un producto que se vende en Andalucía, un producto de Madrid, etc. Y luego están los outliers. Aunque tengas todo esto controlado, siempre aparecerá, en nuestro caso típico outlier, el pequeño mayorista. O sea, una persona que llega y tiene un restaurancito y en vez de comprar un brick de leche, compra 24 bricks de leche, etc. Y otro reto importante al que nos enfrentamos en el proyecto, esto es un reto que se repite mucho y seguramente se repite en otras implementaciones de sistemas de recomendación en otros dominios, que es la famosa cola y vencer la popularidad. Uno de los objetivos técnicos que nos planteamos desde el principio en el proyecto, en el equipo del proyecto, fue vencer la popularidad. ¿Por qué? Porque para recomendar lo más popular no necesitas un modelo muy sofisticado y no necesitas invertir tanto dinero. O sea, si tú ordenas tus artículos simplemente por los más comprados y los menos comprados y recomiendas siempre los más comprados, ya está, ya resolviste el problema. Pero lo interesante desde el punto de vista de negocio es sacar productos de lo que aquí se muestra como la cola de esta gráfica. Porque probablemente hay productos que tienen alto margen o simplemente hay productos que por estrategia comercial queremos aumentar la penetración, etc. Entonces, ¿qué hicimos? Para cada versión del modelo que hicimos, construimos una versión que hacía lo mismo pero solo recomendando la popularidad. Y en cada iteración del proyecto nos asegurábamos que las métricas del modelo que estábamos obteniendo eran mejores que las métricas que obtenía un modelo basado en popularidad. Y hablando de métricas. Entonces, claro, hola. Métricas, pues os vamos a descubrir la pólvora. Seguro cosas que no sabéis para nada. Importante, saber qué se persigue. Bueno, habéis tenido que venir aquí para que os lo digamos. O sea, que sí. Tener el objetivo claro. Y entonces sabes qué optimizar. Y dices, ostras, y vengo aquí para que me cuenten esto ya. Pero incluso sabiéndolo, ¿cuántas veces no lo hacemos en el día a día? Pues viene más. ¿Cómo se va a utilizar? Pues eso también es importante. Te da información de qué vas a poder medir. A lo mejor la métrica que utilizas luego se va a agregar de tal forma que pierde todo el sentido. Y evidentemente, pues en función de cómo se vaya a medir elegir esos KPIs de negocio y ver si la métrica del modelo va en consonancia con todo aquello. Cuando te pones a elegir métricas del modelo, pues claro, depende. Puedes tener que elegir asociadas a predecir un valor concreto, en nuestro caso, el número de productos que va a consumir un cliente, o asociadas a establecer un ranking, un orden que hablaban Maite y Saúl, o algo personalizado. Si habéis leído algún paper de Amazon de sistemas recomendadores, se montan ellos mismos su propia métrica. Claro, esas métricas de negocio y de modelo, ¿cuáles han sido? Aquí nos permite la licencia de hablar de redención, que es algo común en el mundillo, porque todo el mundo siempre nos dice, no, no, no es redención, eso está mal traducido, es canjeo. Pues nos vais a dejar decir redención de cupones, si aumenta o no el consumo de esos cupones de no comprador, la redención de los clientes, si hay más clientes que lo utilizan, la venta incremental respecto a un grupo de control, cómo se comportan aquellos clientes impactados por el sistema de recomendación, y el retorno de la inversión. Cara al modelo, pues el MAP, porque lo que queríamos era buscar un ranking, y el MAP es la medida idónea, o una de ellas, que lo que hace es penalizar lo bien o mal que hagas ese ranking para cada cliente. Esto así dicho, parece muy sencillo, claro, sí, pues la reducción de cupones, tal, pero tiene bastante mía. Más en concreto, los resultados que hemos obtenido asociados a estos KPIs son los siguientes. Vale, pues como ha comentado Guillermo, al final era muy importante entender cuáles eran las métricas de negocio para poder optimizarlas, porque si no es complicado. Lo bueno en este caso, o a veces también lo complejo, es que nosotros ya teníamos un sistema de recomendación, ya hacíamos cupones de no compra a clientes, y teníamos de una forma automatizada grupos de control que nos permitía de alguna forma medirlo. Empezamos a lanzar test en las promociones de junio, julio, agosto, que esto también es un gran reto, porque como son campañas mensuales, desde que lanzas la promoción hasta que ves los resultados, pues también es complejo ir dando ajustes al modelo para conseguir los resultados esperados. Pero bueno, lo pusimos en producción, después de las pruebas obtuvimos de media una mejora en la redención, en el uso de cupones, en el canjeo de más de un 40%, igualmente una mejora muy similar de clientes que usan este tipo de cupones, mejoró un 10%, más de un 10% el retorno de la inversión y más de un 30% la venta incremental asociada a este tipo de cupones. Al final, además de todo esto, suponía que de alguna forma algo que hacíamos a través de unos informes con esas reglas de asociación que lanzábamos y asignábamos de una forma semi-automatizada, pues que esto realmente es completamente todo el ciclo automático, lo cual también es importante tenerlo en cuenta. Con lo cual, bueno, pues pensamos que hemos obtenido un gran éxito en el fondo. Al final se te mide por los resultados y yo creo que con esto nos podemos sentir contentos. ¿Y cuáles han sido estas claves del éxito? Bueno, pues de nuevo descubrimos la pólvora. Necesitamos datos. ¿Cuántas veces habéis estado en esta situación incluso sabiendo que necesitáis datos? Pues os encontráis en esta situación. Por fortuna aquí fue al revés, teníamos muchos datos. 9 GB. Claro, que era bueno, pero al mismo tiempo tenía la desventaja de que tenías que ver qué parte era ruido o cuánto de esos datos era realmente útil. Seguro que habéis oído hablar de experimentos sobre cómo asociamos ideas con monos, cajas y plátanos. Entonces dices, a ver, si nos parece muy común que nos cuenten que un mono no es capaz de asociar que tiene que poner cajas para llegar a un plátano si no tiene el mismo campo visual, nosotros porque pensamos que sin explorar los datos vamos a saber mágicamente relaciones entre parámetros. Y lo grave es que lo sabemos y aún así no exploramos los datos. Y no los exploramos porque es aburridísimo. Sí, sí. Pero es que es tan aburrido como importante o tan importante como aburrido. La importancia del cómo. Otra cosa que es otro punto clave. Bruce Lee y su hija, Shannon Lee. Bruce Lee lo conocemos por sus películas, por su legado de artes marciales, pero Bruce Lee estudió filosofía y su hija recoge un poco su pensamiento en esta frase. El cómo es la expresión de nuestros porqués en cada cosa que hacemos. Si no tenemos claro el cómo, perdón, los porqués, los cómos no van a tener ningún sentido. Y esto es desde pensar en cómo ingesto los datos, cómo los trato, cómo se van a utilizar, cómo los voy a servir, hasta cómo te tratas dentro del equipo. Eso ha sido un punto clave también aquí. Está muy bien tener gente muy preparada, muy lista en la sala, pero, ojo, no hay que hacer siempre caso porque sí. Es decir, no solo por autoridad o por hipótesis que todos pensamos que se cumplen, pero no las comprobamos. Pues cuando se empezaba a estudiar la deformada de una viga, una viga empotrada en una pared, llegó Galileo y sugirió, si tú pones un peso en el extremo, la longitud de la superficie de arriba se mantiene igual que cuando no pones el peso. Y todo el mundo dijo, ojo, Galileo es un genio, pues ya está, pues esto es así. Y hasta unos cuantos años después no lo desdijeron. Y fijaos, era fácil comprobar, poner un peso y medir si aquello era verdad. Y esto sabiéndolo, pues en nuestro día a día también hacemos eso. Aquí, por fortuna, fue otro punto fuerte. El efecto Pygmalion. Esto seguramente lo conocéis. Básicamente es el efecto potencial que tiene la creencia de una persona sobre las capacidades de otra, sobre su rendimiento. Esto es un poco llevado al extremo el respeto que ha habido tanto internamente como con gente de fuera del proyecto. A la hora de hablar, hablábamos con gente que sabía de sistemas recomendadores y gente que no tenía ni idea. Y os sorprenderíais de las ideas que pueden venir de gente que no tiene absolutamente ni idea. O sea, a ver, mi madre tiene idea de sus cosas, ¿no? Pero sistemas recomendadores no. Y hablando con mi madre surgieron ideas bastante buenas. Además... Y bueno, un punto muy importante que hoy en día es casi de libro. Cualquier libro que cojamos de Big Data, Data Science, etcétera, pone este famoso triángulo. No es autoridad mía, ni mucho menos. Pero nos viene repitiendo siempre y asegúrate de tener un equipo multidisciplinar, de tener la perspectiva de negocio, la perspectiva informática, la perspectiva de la ciencia de datos como tal, etcétera. Y nos los tomamos como que una receta, ¿no? Pues una clave del éxito importante no es solo tener ese equipo, sino empoderarlo. O sea, dejar hacer a cada quien lo que sabe hacer, básicamente. Y que además, en la realidad, hemos comprobado que no es ni mucho menos tres personas o tres pequeños equipos con los tres perfiles. Es una cantidad de gente bastante grande y bastante importante. Esta es la gente que está detrás de este proyecto. Espero no haberme dejado a nadie fuera. Pero, como podéis ver, no es ni mucho menos tres personas con tres perfiles. Aquí hay muchísimas personas con perspectivas totalmente distintas. Y, bueno, pues en conclusión, queríamos dar alguna pincelada que hemos aprendido nosotros, que nos parece relevante. Pues, desde luego, creemos que lo más importante es tener claro el objetivo. Si no sabemos para qué hacemos las cosas, es imposible encontrar una solución a nada. Eso, creemos que es el punto número uno. Tener datos y que esos datos sean de calidad y entenderlos. Porque, al final, si no se entienden, es como si no los tuvieses. Ser capaz de identificar qué datos aportan información y qué datos no. Como comentaban, en esa matriz, pues, con tantísimos datos, había mucho ruido también. El entender cómo podemos generar una matriz, un dataset, que quitando el ruido y dejando la información. Pues, eso también es muy relevante. ¿Qué otra cosa nos parece súper importante? Pues, que poder identificar o hacer aproximaciones con diferentes modelos y entender cuál puede o cuáles pueden, de alguna forma, cumplir o ser más efectivos en el cumplimiento de los objetivos. Definir métricas, porque para nosotros, desde luego, ha sido clave. En un primer momento fueron métricas de modelo y, desde el principio, también experimentos en real. Eso es importantísimo para, al final, ver si vas en la buena dirección. Las propias métricas del modelo te ayudan a entender si vas en la buena dirección. No quita que luego puedas mejorar las métricas y, al final, en real, a lo mejor no da los resultados esperados y tienes que volver a iterar o a mejorar o cambiar hiperparámetros. Y, luego, para mí ha sido clave contar con un equipo multidisciplinar y empoderarlo en la medida de que, al final, dejar hacer, que aporten soluciones, dar libertad. Y, yo creo, que divertirte con el proyecto. Creo que ha sido un proyecto muy interesante. Nos hemos divertido mucho y, bueno, para nosotros, pues, ha valido la pena. Y está en producción. Y está en producción. Que eso es un reto. Y, nada más. Muchísimas gracias a todos. Gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. Preguntas. Buenas. Bueno, primero, gracias e inhorabuena porque tiene una pintaza brutal el proyecto. Tenía dos preguntas. La primera, ¿qué tiempo os ha llevado montar esto? O sea, desde que surgió la idea hasta que salió a producción esa primera versión, SMBP. Un año y medio, más o menos. Sí. Un año y medio. Año y medio, más o menos. Sí, año y medio. Y la segunda, y depende, porque nosotros lo hemos explotado para varios casos de uso. Exacto. Quizás el primer caso de uso estuvo en producción en un año. Sí, más o menos. El segundo en un año y medio, sí. Y la segunda está relacionada precisamente con los casos de uso porque no sé si, aquí en todo momento había estado hablando de la parte de aplicación a los cupones, a recomendaciones personalizadas en esos cupones. Y no sé si tenéis en roadmap o en la cabeza era consultaros. El utilizar este tipo de modelo, si no el mismo, uno similar, de cara a recomendar productos en el canal online, en dia.es. Sí, de hecho, tenemos pendiente ver cómo podemos de alguna forma generar sinergias porque realmente sí es tan efectivo la asignación de cupones con esa adaptación que comentas porque el caso de uso es distinto, pero sí que realmente queremos ver cómo lo podemos también utilizar en el e-commerce. Y otros muchos usos. un caso de uso también que tenemos en el roadmap es al final también para personalizar la comunicación con nuestros clientes. Es decir, entender al final lo que ya no solo las ofertas en cupones, las ofertas del folleto, qué les interesa, al final, de alguna forma te permite tener datos para personalizar la comunicación o la oferta. Muchas gracias. ¿Más preguntas? No. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.